Lo más difícil está por venir, afirma el mayor Trinidad López Rivas, director de la Unidad Estatal de Protección Civil, quien recordó que los huracanes Kena y Jova llegaron en octubre, solo que en otros años, a afectar Jalisco. El riesgo que tenemos en Jalisco no nos permite bajar la guardia. Es el mes que viene el más pesado en cuanto a presencia de ciclones tropicales. Si usted recuerda, los ciclones en Jalisco nos han pegado en octubre. El Kena fue el 25 de octubre, el Jova el día 11 y 12 de octubre también. Entonces, este que llega ya en septiembre no fue un ciclón, pero sí hubo muchos daños ocasionados por la tormenta, Manuel. De esa manera dejó muy en claro que las nueve bases regionales de protección civil están en alerta y permanecerán así hasta el mes de noviembre, que es cuando termina la temporada de ciclones. Paga UDG Noticias, Víctor Manuel Chávez Ogazón.